Fue inaugurada una nueva sede del Registro General de la Propiedad en el edificio Design Center, zona 10 de la ciudad capital. Esta nueva extensión proporcionará modernización, agilización y optimización de los servicios que presta la institución. Esto es parte de las acciones que estamos realizando para la descentralización también de la institución para acercar los servicios que prestamos más a nuestros usuarios en un punto estratégico, en el corazón del centro de negocios del país. Entre los beneficios se brindará la recepción de devoluciones, inmovilización biométrica de bienes, devolución de certificaciones solicitadas vía web, informes de testamento o donación por causa de muerte, rectificaciones y seguimiento a documentos. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.